Muchas veces llega a nuestro consultorio pacientes que nos dicen Doctor, quiero que me borre esta cicatriz que tengo en el rostro, en el abdomen, en cualquier parte del cuerpo. Amigos, las cicatrices no se borran, las cicatrices solamente se atenúan. Nosotros no podemos venderle al paciente ideas totalmente equivocadas. Lamentablemente los medios de comunicación han contribuido mucho a que los pacientes piensen que el cirujano plástico es capaz de hacer magia en borrar las cicatrices. No existe método en el mundo que te borre una cicatriz. Lo que podemos hacer es atenuar la cicatriz mediante... Y hay varios métodos para atenuar cicatrices. La cirugía, la corticoterapia, la presoterapia, la radioterapia y últimamente se está utilizándose con gran éxito la láser terapia. O muchas veces tenemos que combinar. Yo particularmente en mi experiencia personal recomiendo hacerse la cirugía y luego un tratamiento con láser. De tal manera de que, sobre todo en pacientes que tienen tendencia al queloide, que son cicatrices bastante patológicas, bastante tórpidas, el láser lo que hace es impedir que pueda rebrotar el queloide o la cicatriz hipertófica. Esa es la idea del tratamiento de cicatrices. Si tienes alguna inquietud, algún comentario respecto a lo que es cicatrices, déjalo en nuestras redes sociales que ahí gustosamente podemos absorber cualquier inquietud que tú tengas. Soy el doctor Orlando Placeresi, cirujano plástico, experiencia al servicio de tu belleza.